A un hombre que ha hecho revolución, no solamente en el ámbito social, sino también en la cultura, por ser parte, por supuesto, de nuestra patria, pues nos ha dejado un gran legado y hoy queremos hacerle llegar allí a donde está, lleno de luz. Tenemos que hacerle llegar mucha música, mucho cariño, mucho corazón, así como él nos lo enseñó. Señores, estamos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, todos invitados a que se acerquen esta tarde. Ya estamos aquí reunidos, vamos a estar entregando libros. Si no tienes el estampado de tu franela, te puedes venir, te traes la franela y aquí te regalamos el estampado. Vengan y nos dejan un mensaje bonito también en un gran muro que vamos a tener para dejar un mensaje a nuestro presidente Hugo Chávez, que hoy tiene su cumpleaños, número 59. Estaremos llevándoles discos de producciones nacionales y pasándolas muy bien en una tarde bellísima, una tarde con un clima súper agradable, no está lloviendo, así que se pueden acercar. Vamos a estar aquí congregados desde ya y hasta que el cuerpo aguante a llevarles a ustedes todo el cariño y todo el calor de un pueblo que recuerda al comandante Hugo Chávez, tal como él nos dejó amor, cariño, pasión por nuestra patria y hoy día tenemos que hacerles llegar nuestro mensaje a través de la música. Música en voces jóvenes y a través de las canciones de Alí Primera. La televisora venezolana social se ha desplegado en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda para que todos ustedes vengan a disfrutar de este gran espectáculo. Señores, invitados entonces, estaremos atentos a las redes sociales, a nuestras cuentas en la red social, arroba tv saldía, también es atentos porque estaremos con una etiqueta que nos encantaría que ustedes nos sigan con sus fotos, con sus comentarios. El día de hoy esta es nuestra torta, es la torta que vamos a partirle al comandante Hugo Chávez. Toda una tarde de música, de pasión y de amor desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, así que muy atentos porque en tan solo minutos comenzaremos con este gran espectáculo y en una transmisión especial de la televisora venezolana social. Acérquense hasta el Parque Generalísimo Francisco de Miranda para que nos hagan compañía, disfruten de buena música, disfruten de un ambiente especial, no hay restricciones, van a venir a pasarla muy bien, pueden ubicarse cerca de la tarima, pueden estar en los alrededores del parque, pero siempre con la buena vibra y por supuesto con el corazón compartiendo la buena música que trae para ustedes todo, un gran equipo y un gran grupo de cantoras, cantores para llevarles lo mejor de la cultura venezolana. Atentos porque en tan solo minutos estaremos llevándole más de esta gran transmisión por el aniversario número 59 del cumpleaños de nuestro comandante Hugo Chávez. Atentos y ya regresamos. El siguiente programa es apto para todo público. Fоном... ... ... ... Gracias por ver el video.